Si me preguntan hasta dónde te quiero Yo le responderé mucho más allá del cielo Y si me dicen que este querer es de locos Todo el tiempo al lado tuyo siempre me parece poco Te quiero como un animal No sé qué es querer bien, ni sé qué es querer mal Espíritu felino Amo la libertad Pero sin vos no me imagino Y si me dicen que es un amor posesivo Yo le responderé A dónde vayas yo te sigo No soy de nadie Me acompaño solo Pero si estoy al lado tuyo Yo soy capaz de todo Te quiero como un animal No sé qué es querer bien, ni sé qué es querer mal Espíritu felino Amo la libertad Pero sin vos no me imagino Te quiero como un animal No sé qué es querer bien, ni sé qué es querer mal Espíritu felino Espíritu felino Amo la libertad Y al lado tuyo me ilumino Al lado tuyo me ilumino Te quiero como un animal No sé qué es querer bien, ni sé qué es querer mal Me quiero como un animal Mucho más allá del cielo, todavía mucho más Te quiero como un animal Espíritu felino, amo la libertad Y al lado tuyo me ilumino Y al lado tuyo me ilumino